Eres mi héroe, tío. A mí los del teléfono me hicieron lo mismo. Me he cobrado a los llamadas que yo no había hecho. ¿Serán capaces los vecinos de Desengaño 21 de dar su vida por una tostadora? ¡Mierda! Un ascensor. Lo más caro y siempre olvidó ponerlo en la lista. ¿Te quieres decir? Tienes que ser fuerte. La energía de la gente nos alimenta. ¡Engánchalo, Juan! ¡Engánchalo! ¿La foto, por favor? ¿Aquí? Sí. Ahora ya entre nosotros. ¿Esto va en serio? Por supuesto que va en serio. Estaremos sin comer hasta que nos paguen lo que nos corresponde. ¡Un momento, un momento! Yo tengo algo que decir. ¿Este qué hace aquí? Esta huelga de hambre es un fraude. Yo les he visto comer. ¡Son todos unos falsantes! Este es un topo de la empresa que nos lo han metido aquí dentro para hacernos pasar por mentirosos y que no nos paguen un duro. Lo importante es que se ha hecho justicia. ¡Nos han dado lo que es nuestro! Si es que no hay nada como tener a la gente de tu parte. Abrir las puertas. Quiero calmar a la turba. Ay, Juan, vamos a comer algo. Que lo de Gandhi se te está subiendo a la cabeza.